La Vuelta de la Vuelta La Vuelta de la Vuelta La Vuelta de la Vuelta Ese postre me voy a cantar, me voy a decidir jugar a su restaurante De mi mente, de mi corazón, de mi mente, de mi corazón La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, venga Hace tiempo que mi herida no tiene mal Se enamoré de dentro y yo llevo el dolor Tu me sirví, se lo volví Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví Llevo el castigo dentro de tu sentimiento Parece que ahora sí entendí Que te he pedido para siempre ¡Cáritas! 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 La música Es como me voy a vivir sin ti Y solo me voy a vivir sin ti Y solo me voy a vivir sin ti Todas las hombres contigo con lo que fuiste Con un gran corazón, en el fuego de sus risas o las penas Alimentando el país de otro amor Y pensando en la agua que en la muerte Y a su lado no me va a recibir sin ti Y parejas más cerradas que la vida En el mundo de su casa, yo le di a mi de tus amores A mi de tus amores, a mi de tu casa, me hiciste En los huevos, como yo le va a recibir sin ti Y la de tu casa, yo le di a mi de tus amores Y no me voy a vivir sin ti Y solo 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 me voy a vivir sin ti ¡Ey! 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 Todos da noche. ¡Ey! ¡Como te gusta la noche! ¡Como te gusta la noche! ¡Como te gusta la noche! ¡La vida te ha ido bailando en tu noche! ¿Cómo te gusta la noche? ¿Cómo te gusta esta noche? Envidia, me tiene que invitar A ver, voy a preguntar esta noche A todas las chicas que están aquí presentes ¿Hay solteras o no hay solteras? ¿Hay solteras? ¿Acá? Una, ahí está también otra Hay que ir a la más solteras de todas A ver, chicas, canten conmigo Esta de chiquita que dice Oye, mira Soy solteras y hago lo que quiero 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 Ajá, los hombres también tienen que cantemos Claro, claro que sí, por favor, cantaba más Vamos a cantarle a los hombres, ¿sí? Para ellos también Venga, muchachos Soy casado, extraño mi pasado Soy casado, extraño mi pasado Soy casado, también soy un pisado Vamos a continuar, vamos a continuar Y vamos a gritar a todas Júrele Júrele, vamos, vamos, arriba ¡Venga! ¡Gol!